Saludos amigos, Dios te bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús more en tu corazón. Bendiciones para todos ustedes, donde quiera que estén. Bendiciones amigos, muchas gracias, Dios les bendiga. Y pues aquí, saludándolos, grande, grandemente a cada uno de ustedes, que estén muy bien en sus casitas, que la pasen muy bien en este hermoso día. Que mi Señor Jesús, viva en sus corazones. Muchas gracias amigos, un saludo ahí para mi amiguito, que no se me nombre, pues está un poquito para mí complicado, pero él nos ve allá en Brasil. Muchas gracias, Dios te bendiga allá en Brasil. Bendiciones para ustedes, Dios les bendiga amigos. Y en esta hermosa tarde, les quiero traer una agüita de tamarindo para este clima tan sabroso, que estaba ahí está bien caliente, donde se apetece una agüita bien refrescante, como lo es el tamarindo. Yo me recuerdo mucho cuando hacía mi agua, bueno el agua de tamarindo, mi mamá y mi abuelita, ¿verdad? Porque mi abuelita tenía su, en México se llaman fondas y en Guatemala se llaman comedores. Y ellos tenían sus aguas, hacían agua de horchata, de tamarindo, de naranja, de papaya, de mamey, de bueno, había muchos sabores que hacían. Y pues todas esas aguitas que hacía mi mamá antes, como por lo menos la de, no sé si ustedes han visto el agua de Iguanaba. Esa también es una buena, una agua tan rica, igual como la agua de esta, de lo que es este, bueno, hay mucho. Todo se me pone, pero es mucho, ¿verdad? Y bueno, son deliciosas las aguas. Cada momento que yo me recuerdo de la de Súchiles, esa es como una calabaza así grandota. Y no, hombre, esa agua era deliciosísima, creo que es de las mejores aguas que yo probé en mi niñez. Y aquí no se dan esas frutas, son como calabazas, pero son, le llaman chilacayotes. Y eso lo he visto en Guatemala y Tapachula. Allá he visto yo esas aguas de chilacayotes, son muy riquísimas. Y pues un día, algún día, les haría un video de por allá, cuando vaya algún día a visitar, si Dios nos pesa la vida. Bendiciones para todos ustedes. Y pues entonces les dejo este videíto de cómo hacer agua de tamarindo, su proceso y todo, para tomarla en este día. Muchas gracias, vamos a ver cómo es el procedimiento. Bueno, amiguitos, aquí tenemos, este es el tamarindo, es una fruta. Aquí está, ya pelamos una cantidad. Ustedes pueden, yo soy de los que, a mí me gusta hacerme una agüita casi al cálculo, era lo que nosotros queramos hacerlo. Y también igual azúcar, ahí está el azúcar, cada quien le va a poner, conforme esté acostumbrado a tomar, con bastante azúcar, con poquita azúcar. Pero ese es el ingrediente que se va a usar, la azúcar, el agua y el tamarindo. Entonces vamos a ir al procedimiento del tamarindo, que hay que cocinarlo. El tamarindo ve que lo utilizan para, para muchas cosas, muchos condimentos en comida y son bien deliciosas. Entonces vamos al procedimiento, al agua caliente, al agua hirviendo, para que lo, lo hagamos y saquemos la pura pulpa. Ok, vamos entonces. Ok, amiguitos, aquí tenemos ya la agüita. Entonces vamos a poner aquí el tamarindo. Para que, se cocine. Ya que esté cocidito, vamos a, a trabajar la pulpa. Tengo una mitalita, para poderlo mover. Pues aquí dejemos lo que se cocine. Ok, amiguitos, aquí va, mire. Lleva, más o menos, unos, 20 minutos lleva. Y ahí va cocinándose. Tiene que despegarse la, la pulpa, deshacerse bien, ok. Sigamos cocinándolo. Recuerdense que lo tienen que pelar. Viene así. Y hay que quebrarlo. Y se quiebra. Y aquí viene ya la, la pulpa, mire. Cuando lo vayamos a, a cocinar. No importa que, que se vayan algunos pedacitos como quiera. Lo vamos a, a pasar por un licuador. Y, y pues aquí está la azúcar. La azúcar pueden utilizar también azúcar morena. Eh, pueden utilizar miel. Pueden utilizar azúcar de, de la que ustedes gusten. Si están haciendo alguna dieta, eso no importa que, que lleve este azúcar. Para mí en lo preferible sería azúcar morena. Para mí. Pero no tengo, sino ahorita le pusiera, ok. Entonces hoy vamos a poner eso. Aquí tengo dos litros de agua. Y con lo que lo cocine fue como litro y medio. Y vamos a ver que es, lo que nos sale. Bueno amigos, ya. Ahí ya está. Ya miren. Vamos a esperar que se enfríen. Y ya los vamos a, vamos a sacar la pulpa, ok. Bueno. Bueno amiguitos, aquí estamos. Entonces ya, vieron como se puso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya ponerlo en un colador. Miren ya todas las, cascaritas ya, todas las. Y todo el, la pulpa ya se. Ahí está saliendo ya todas las pepitas. Pueden hacerlo con las manos. Que estén listas. Yo casi todo lo hago con las manos, ¿verdad? Bueno, todo de por decir, lo hacemos con las manos, pero. Es un decir, agarrarlo con las puras manos. Y así vamos, poniéndole toda la pulpa acá. A modo que quede bien filtrada toda la pulpa, ok. Así. Bueno. Va a quedar este, esta agua de tamarindo súper especial. Ahí, ahí, ya le dio el pepito. Con la misma agüita, esa, le desagoto un poquito, ok. Ya que ustedes puedan verlo ahí. Miren, quedó. Ok. Ahí ya quedó ya nuestro. Pura pulpa. Las pepitas, ya. Las pepitas, miren, ahí quedaron. Todas las pepitas. Y ya. Se llevó más o menos como 40, como 40 minutos para cocinarse, ok. Tengan paciencia que se lleva su tiempo para, para cocinarse bien. Tiene que, es que soltar bien la, la pulpa para aquí. Ok. Y ahí está. Entonces. Aquí, quedó un poquitito. No hay problema. Nosotros lo hacemos aquí. Y ya. Entonces. Con nuestra misma paleta que tenemos acá. Vamos a agregarle el azúcar. Yo no le voy a poner hierro a todo porque. Lo voy a meter al refrigerador. Y solo le voy a poner hierro al que me voy a, al que me voy a tomar. A ver si ustedes ven ahí. Tenía, como les dije, tenía dos litros de agua. Más de, más lo que nos sobró de la. La, el control de la pulpa. Sería como, como dos, como un, como un, un medio litro. Y más los dos litros, son dos litros y medio de agua. Miren de tamarín. Como la ven, quedó súper excelente. Ya a ustedes si les gusta, pues le pueden poner más, más azúcar. Pero ahí está. Miren. Una agüita riquísima de tamarindo. Deliciosa. Voy a ponerle hielo a mi vasito. Voy a probarlo. Ok amigos. Entonces vamos a ponernos. Agüita de tamarindo. Miren. Pues si, listo. No, hombre. Miren. Ahí está. Excelente. Nuestra agüita de tamarindo. Bueno. Vamos a probarlo. Bárbaro. Me tuve que esperar bastante tiempo para probarlo. Qué riquísimo. Valió la pena. Muchas gracias amiguitos. Me quedó. Excelente y de azúcar. Ok. Ahí está. Bueno. Muchas gracias. Yo les bendiga. Y vamos a limpiar nuestra. Nuestra rega soltísima sacada. Bueno. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Bueno amigos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y miren. A disfrutar nuestra agüita de tamarindo. Que nos quedó súper riquísima. Bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.